El miércoles por la noche, la Plaza de las Américas fue nuevamente blanco de la delincuencia. Esta vez, asaltaron una joyería y ocasionaron una gran incertidumbre entre los asistentes a esta plaza comercial. Por ello, venimos a las calles a preguntarle a los morelenos qué piensan al respecto y si es necesario que se incremente la seguridad y los patrullajes en los centros y plazas comerciales de la ciudad capital. Definitivamente, se deben incrementar las medidas para la seguridad. Yo siento que sí es seguro, pero ahorita no sé, son casos muy, en lo particular, aislados, al menos al mí no me ha tocado nada de inseguridad. No, la verdad no. ¿Por qué? No sé, siento que me van a quitar, no sé, la bolsa o lo que vaya a comprar. Pues anteriormente creía que sí eran muy seguros, pero ya con lo del día de ayer, pues ya como que sí nos entró un poquito de inquietud en cuanto a la seguridad, porque pues ya tenemos que ahora sí que estar muy precavidos con todo lo que está pasando alrededor de nosotros. Pues en cualquier lugar, pues ya nos sentimos inseguros. Pues antes de esto, sí, pero ahorita la verdad ya no. Pues que haya más presencia policíaca en las calles. Pues mejorar ahí la seguridad, tener más elementos a lo mejor. Me gustaría que aparte de las cámaras de seguridad y que haya por lo menos dos policías en cada establecimiento dependientes de ellos y aparte uno que sea de la tienda y otro que sea ya del Estado. Pues recomiendo que sí debe haber un poco más de seguridad, como él mencionaba, que haya seguridad tanto en la tienda como en la plaza en general. Pues que hagan un poquito de, no sé, una mejor forma de proteger o de tener protección en todos los puntos de la ciudad para que nos sintamos nosotros que estamos protegidos. Pues que pongan más agentes de seguridad en las entradas. En la perspectiva de los morelianos encuestados por Cuadratín, ya no se sienten seguros estando en establecimientos comerciales o en plazas comerciales, por lo que recomiendan a la Secretaría de Seguridad Pública y al municipio de Morelia incrementar la presencia y el patrullaje en estas zonas comerciales tan importantes para el desarrollo de la ciudad capital de Michoacán. En cámara, José Hernández, Cecilia Sierra, reportera, agencia informativa Cuadratín. Grupo de Oro, presentó Aplausos 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 CC por Antarctica Films Argentina